Lamentablemente el domingo a las 12.45 dejó de existir el señor Bessone. Bueno, lamentablemente él había ingresado con un cuadro crítico, de hecho nunca salió de la unidad de terapia intensiva. Pero bueno, en un momento estábamos esperanzados de que por lo menos se podía estabilizar su situación. Pero el día domingo, bueno, se agravó. Inclusive fue a su parte renal la que empeoró. Y bueno, a consecuencia de esto terminó falleciendo en el día del domingo a las 12.45. O sea... El tercer, lamentablemente el tercer pacientito que fallece, sí. ¿Cuántos días permaneció en la terapia, Eduardo? Yo aproximadamente 30 días desde el hecho. Justamente desde el día del hecho. La verdad que no lo recuerdo muy bien. Pero entre 20 y 30 días seguramente hace que está. Bien, y esa es la única novedad que ha tenido la guardia del hospital, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Tenemos que tener en cuenta que fue fin de semana de largo. Preveemos la guardia y la terapia intensiva. Pero por suerte no ingresó ningún pacientito accidentado. Ajá. Me habían hablado de una nena que estaba festejando el Día del Niño en Leones y sufrió una fractura. No, la verdad que si entró no tengo registro. Sinceramente es porque no estuve el fin de semana y nadie me comentó nada por estudios ni nada de eso. Puede ser que haya ingresado, que se haya hecho la contención que es el yesito para programar su cirugía. Pero no tengo... La verdad que no tengo noticias oficiales. Bien, Edo. Agradecerte como siempre la amabilidad de atendernos. Que sea una semana tranquila y obviamente que lamentamos lo ocurrido con esta tercera víctima. Para cerrar, distinta esta nota, digo, los abuelos que están ahí en el hogar están muy bien. Los abuelos que están acá en el hogar están más que bien. Así que están muy contentos. Se han adaptado. El tema es que se nos acaban los lugares. Ese es el tema. Sí, sin lugar a dudas. Pero digo, después de lo vivido, con el incendio, con los compañeros que perdieron, digo, totalmente adaptados y tranquilos. Sí, sí, están muy bien. A contra de que están muy contentos de estar acá en el hospital. Y como te digo, es una situación que justamente nos reunimos en el Consejo Deliberante porque es una situación a futuro que tenemos, de la sobrecarga que tenemos en nuestro hogar. Porque la verdad que con todas estas inspecciones que se están haciendo y es muy probable que se drogue la ordenanza municipal, se va a producir un gris, un vacío ahí que sin duda nos va a sobrecargar a nosotros como institución pública. Así que hoy nos juntamos, hoy me invitó la Presidenta del Consejo, la contadora Sara Majorel, para que vaya al Consejo justamente a hablar de todos estos temas porque también está la gente de Rujepresa que depende de la provincia y yo estoy trabajando mucho con ellos. Ellos son los que hacen la habitación en los geriátricos.